¡Hola amigos! Hoy vamos a hablar sobre una fiesta muy interesante en Cataluña, el Día de la Castañada. ¿Qué es la castañada? La castañada es una fiesta que se celebra el 31 de octubre en Barcelona, España. Ese día la gente come castañas asadas, panelets y boniatos. ¿Cómo se celebra? La gente se reúne con amigos y familia. Comen, beben y celebran juntos. Es un momento de alegría y diversión. ¿Cuál es el origen de la fiesta? Esta fiesta tiene un origen antiguo. Se celebraba para honrar a los muertos y recordar a las personas que ya no están con nosotros. Con el tiempo se ha convertido en una celebración de la comida típica de otoño. Vocabulario. Castañas. Son frutos que se hacen. Boniatos. Son como unas patatas dulces. Panelets. Son unos dulces con almendra, azúcar y piñones. Tradición. Es una costumbre. Otoño. Es la estación del año entre septiembre y noviembre. ¿Y a ti? ¿Te gustan las castañas? Comenta. Muchas gracias por ver el video, amigos. Suscríbanse. Adiós. Adiós. Adiós.